Música Mediante visitas guiadas a través del programa turístico denominado Turicet, derechohabientes del Instituto de Seguridad Social del Estado de Tabasco, recorrieron durante este fin de semana sitios y atractivos en los municipios de Jalpa de Méndez, Comalcalco y Paraíso, con guías certificados de la Secretaría de Turismo del Estado. El ICET cubre los gastos de transporte, guía y entradas a los sitios que visitan, para que los afiliados puedan disfrutar de esta prestación socioeconómica. Los pacientes visitaron tiendas de artesanía, muestras gastronómicas de la cocina maya chontal, arquitectura y paisajes naturales, como el malecón de Chiltepec. Noticias TVT Noticias TVT Noticias TVT Gracias.